This is your secret celebrity news. Y es que tenemos que admitir que son el marco de la cara y tenerlas mal arregladas puede cambiar completamente la manera en que se ve tu rostro y cómo luce el maquillaje. Eso sí, hacer que luzcan perfectas y en armonía no es tarea fácil y lo digo por experiencia propia. Nunca había tenido que pintarme las cejas porque siempre las había tenido negras y bien tupidas. Pero hace unos meses me cambié el color de pelo y por supuesto me tocó cambiarme el color de las cejas y de paso aprender a maquillarlas. Tengo que confesar que al principio no sabía lo que estaba haciendo y mucho menos qué producto usar. Pero descubrí un lápiz que me simplificó la vida. Hablo del lápiz Brawish de Anastasia Beverly Hills. Es súper fácil de usar. Desde la primera aplicada le da color a las cejas y quedan como si te las hubiera hecho una profesional. Este producto es genial porque con él puedes imitar los vellos de las cejas y luce súper natural, además de que dura todo el día sin y no se corre. Les aseguro que es el producto perfecto para las que no saben mucho del tema como yo. El Brawish de Anastasia Beverly Hills cuesta 21 dólares y lo puedes encontrar en sephora.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!